La profesora de inglés Lucedit Calderón Méndez permanecerá recluida en un centro penitenciario de Valle de Upar luego de que el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de esta capital negara la solicitud de revocatoria y sustitución de medida de aseguramiento que había solicitado su defensa. La maestra es investigada por el crimen del también licenciado en idiomas Ahmed Mauricio Escayón Camarra de 44 años con quien supuestamente sostenía una relación sentimental. La defensa de Calderón Méndez argumenta ante el despacho judicial que ella es inocente, madre de dos hijos y educadora en una institución de las aguas de Ibirico Cesar por lo que debía quedar en libertad, sin embargo esto le fue negado. El crimen de Ahmed Mauricio Escayón Camarra ocurrió el pasado mes de mayo en Valle de Upar cuando se encontraba al interior de un apartamento en el barrio Cañaguate. Al parecer la docente junto a su esposo Alexander Amador Pedrosa llegaron hasta el sitio y este en medio de un ataque de celos le habría apopinado un tiro en la cabeza. Los dos fueron detenidos unas horas después, no aceptaron cargos y enfrentan el proceso penal.